Música Bienvenidos a Panorama Económico. En esta ocasión lo que vamos a hacer es dividir esta entrega en dos. En la primera vamos a contar algunas novedades de la triste y dura realidad de la economía nacional en materia real que se han producido desde el último envío de este programa. Y en la segunda parte lo que vamos a hacer, a pedido del público, es hacer una suerte de raconto cuyos detalles lo podrán ver ustedes en cuatro programas anteriormente producidos, dos de ellos dedicados al decreto de necesidad y urgencia 70 barra 23 y dos de ellos dedicados a la ley 27.742 y 27.743, ley de bases y la reforma impositiva. Lo que vamos a hacer en el día de hoy y siendo permeables al pedido de la gente que sigue este programa es tratar de bajar a un plano mucho más menos técnico, menos jurídico sobre el estado del arte de este plexo normativo que hoy en día está vigente y que se está aplicando. Y obviamente poner énfasis en las repercusiones que tienen estas legislaciones en la vida diaria, en la vida cotidiana de cada uno de la gente que vive en este país. Vamos a comenzar entonces con una serie de comentarios referidos a novedades que se han producido, novedades, hechos, informes que se han producido desde la última emisión de Panorama Económico. En el primer día de agosto, el 8 de agosto, para ser preciso, salió un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos referido a la marcha de la industria, manufacturas, etc. El informe corresponde al cierre del mes de junio, por lo tanto lo que se captura es información estadística que compara junio de este año con junio del 2023. Y los resultados son realmente tristes, calamitosos. Se ha verificado la peor caída de la actividad industrial desde la salida de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la actividad industrial se desplomó junio 2024 respecto de junio 2023 en un 20,1%. Es el decimotercer dato consecutivo con valores negativos, siempre hablando de industria. Si tomamos el acumulado, enero-junio 2024 respecto a enero-junio 2023, la caída interanual fue del menos 16,1%. Y si tomamos la medición consecutiva para saber si alguna mejoría hay, los datos tampoco son halagüeños. La medición mensual desestacionalizada también fue negativa, menos 1,6% en relación junio este año, mayo de este año. Bueno, desde mayo de 2023 tenemos indicadores negativos en cuanto al desenvolvimiento del desempeño de la actividad industrial, con la excepción de febrero pasado, que tuvo una leve mejoría de 0,2%, pero fue una típica golondrina que no hizo verano. A continuación, el INDEC establece una desagregación de determinados sistemas en donde en todos ellos tenemos signos negativos en la caída interanual de actividad. Vamos a continuación a detallar cada uno de ellos, o por lo menos los más principales. Industria de metales básicas cayó un menos 31,2%, alimentos y bebidas cayó un menos 8%, maquinaria y equipo menos 33,1%, madera, papel, edición e impresión menos 24,2%, productos minerales no metálicos menos 35,6%, sustancias y productos químicos menos 12,3%, vehículos, automotores, carrocerías, remolques y autopartes menos 32,2%, caucho y plástico menos 29,3%, muebles y colchones y otras industrias manufactureras menos 36,3%, productos de metal menos 20,7%, prendas de vestir, cuero y calzado menos 19,1%, productos textiles menos 24,9%, productos de tabaco menos 35,3%. En otro orden de ideas, y cambiando el comentario más hacia la parte empresarial, se ha registrado el default de una de las empresas del Grupo Rogio. Me estoy refiriendo a la compañía latinoamericana de infraestructura y servicios, TRISA, que no ha honrado sus obligaciones negociables en cuanto a los servicios de deuda. Esto un poco viene a cuento de que la cadena de actividad hace que las empresas por ahí no puedan hacer frente a sus obligaciones, en este caso las obligaciones negociables, que se tratan de títulos emitidos en 2021 con vencimiento 20-27. En otro orden de ideas, la recesión obviamente está impactando en la recaudación, esto es un dato fresco, en el día de ayer se conoció la inflación del mes pasado, este programa se está emitiendo al día siguiente de la elaboración y de la difusión de estos datos y obviamente lo que hemos tratado de hacer es deflacionar la actividad en cuanto a la recaudación de impuestos por el índice de precios al consumidor. Y estos datos ya son precisos porque tomamos la evolución de la recaudación cerrada a fin del año pasado y comunicado a los primeros días de este mes y lo hemos deflacionado por el índice de precios al consumidor que se conoció en el día de ayer. Siguiendo siempre un par de impuestos que están atados al nivel de actividad como venimos haciendo desde anteriores entregas. Entonces lo que hemos hecho es tomar los impuestos que a continuación vamos a enumerar y ver qué ocurrió en términos reales entre julio de este año con respecto a julio del año pasado. Y tenemos que el impuesto a las ganancias, el total recaudado, entre julio de 2024 y julio de 2023 cayó un menos 24,38%. El IVA de GI que mide el nivel de compraventa de bienes y servicios a nivel de mercado interno sigue cayendo, en ese periodo interanual julio-julio de 2024-2023 cayó un menos 12,85%. El impuesto a los débitos cayó un menos 5,97%. El total de lo recaudado de Dirección General Impositiva a Dirección General de Aduanas fue de menos 7,87%. También se registra una caída de lo recaudado por el Sistema de Seguridad Social, estamos hablando del aporte que se hace al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores cayó un menos 9,19% y el total recaudado tributario de GI, DGA y Sistema de Seguridad Social cayó un menos 8,23%. Actualizamos estos datos, todos los dos mismos son negativos, lo que implica que esta depresión económica continúa. Y como decíamos, se conoció el índice de precios al consumidor para el mes de julio. Arrojó que en el mes de julio la inflación fue del 4% en el mes pasado. La interanual, si tomamos julio de este año con julio del año pasado, está en 263,4% y la inflación acumulada enero-julio de este año respecto de enero-julio del año pasado está en el 87% y lo que hicimos es una proyección que básicamente consiste en tomar la inflación acumulada hasta el mes de julio, o sea, de enero a julio, el 87% y proyectar una ficticia moderada inflación del 4% de acá lo que resta del año. Y si la inflación se comporta de este modo, un 4% anual para agosto hasta diciembre, en forma acumulativa, tendríamos una inflación proyectada de enero a diciembre de este año del 128%. Les recuerdo que este cálculo es modesto, es a favor de esta gestión, suponiendo que la inflación se va a comportar en un 4% de acá a final del año, cosa que yo estimo no debería ser así sobre la base de lo que dijimos en el programa anterior y seguramente sobre lo cual vamos a ampliar a medida que vaya pasando el tiempo y vengan las futuras entregas de este programa. Les recuerdo que más o menos yo entiendo que la inflación anual de este año por IPC va a andar entre el 140% y el 200%. Todo depende de lo que pase de acá desde agosto a diciembre. Otro hecho y otro dato también luctuoso es la cuestión de pobreza. Tenemos que el 14 de agosto se conoció un informe de UNICEF en el cual detalla que un millón de chicos en Argentina se va a dormir sin cenar y más de un millón y medio de chicos se saltea al menos una comida. Estos son los datos de la octava encuesta que hace este organismo para este país. Más de 7 millones de chicos viven en la pobreza monetaria y el aumento de precios y el estancamiento económico, yo diría estancamiento de recesión o depresión, con pérdida de ingresos en términos reales y absolutos por la falta de trabajo, son los causantes de esta situación. Que ya venía grabada de antes, pero este plan económico o estas medidas económicas, este modelo económico, se encargan de profundizar aún más. Después tenemos que en los primeros días de agosto se registró el tercer envío de oro. Recuerdo que habían habido otros dos envíos anteriores, el 7 de junio y el 28 de junio, creo que el 6 se produjo un tercer envío de oro. Y reiteramos que no sabemos bien a dónde va este oro, pero mencionamos dos cuestiones que vale la pena reiterar. Se supone que este oro va al exterior aparentemente o para ser vendido contra dólares y mantener la paridad cambiaria, o sea, los tipos de cambios pisados para facilitar la fuga barata de ciertos sectores de la economía financiera, o establecer que el oro fuera garantía de préstamos en oro para cubrir las necesidades de liquidez en dólares para contener al tipo de cambio. Les recuerdo que este gobierno lo que está tratando de hacer es una medida bastante discutible de tomar los dólares que se liquidan por exportaciones y darse vuelta y venderlos en el contado con liquidación, que es una forma de financiar la fuga, y mantener los tipos de cambios muy por debajo de los 1.400 pesos por dólar en promedio. Cosa que lo está logrando, pero ya le digo, esto es un veranito, esto está generando una suerte de abaratamiento de fuga para aquellos sectores que tempranamente liquidan sus carteras y desean fugarse. Obviamente esto, dijimos, es muy poco consistente porque, por un lado, está generando un incremento del riesgo país, lo cual va a generar un grave problema para nuestro país cuando tenga que hacer frente o renegociar o novar créditos que ha tomado, tanto en pesos como en dólares, porque el riesgo país es alto y eso se traduce en una mayor tasa de interés por la que hay que pagar. Y del mismo modo también, esto deja vulnerable al Banco Central por la escasa acumulación de reservas frente a los vencimientos que se vienen y lo hacen también muy sensible y vulnerable a una eventual corrida cambiaria. Como estamos hablando de que el Banco Central está tratando de tomar dólares para pisar los tipos de cambios principalmente del MEP, contado con liquidación, BLU, evidentemente está tratando de liquidar reservas. Y esto así lo ha reflejado un reciente informe de COGO, de una prestigiosa economista, Marina Maldalpochetto, que da cuenta, a través de su consultora, que el gobierno ya destinó 12.400 millones de dólares para intervenir el mercado cambiario, o sea, para abaratar la fuga de los sectores que están deshaciendo carteras y se están haciendo de dólares para irse. Superando los 2.766 millones de dólares que utilizó Guzmán con el mismo propósito, ministro Guzmán de la administración anterior de Alberto Fernández. Y también ha superado con largueza los 7.619 millones de dólares que utilizó el ministro de Economía, Marsa, también de la anterior gestión. Claro que todo esto aparece muy disimulado ante los problemas de Alcoba del expresidente y su esposa. O consorte. Otro tema que aparece también llamativa en esta semana que ha pasado, en estos primeros días de marzo, fue el derrumbe de las bolsas y mercados de lo que llamó lunes negro. En realidad fueron dos, fue un viernes y un lunes. Me estoy refiriendo al viernes 2 de agosto y al lunes 5 de agosto, o lo que fueron el lunes negro y el viernes negro, que fue un derrumbe global de los mercados de bonos y de acciones a nivel internacional. Los disparadores son dos, según lo dicen los analistas. Uno yo no lo veo tan importante, pero me parece que el otro fue más importante. El primero es que se conocieron los datos en julio del desempleo en Estados Unidos, que treparon, subieron al 4,3%. El incremento de la tasa de desempleo del 4,3% fue inesperado, la más alta de octubre de 2021, y eso generó un cambio de expectativa hacia una recesión de la economía norteamericana. Y esto, cuando ocurre, lo que genera en los agentes económicos es que salgan de carteras arriesgadas, como pueden ser inversiones de renta variable, como pueden ser acciones, o como pueden ser acciones de alta tecnología que tienen un alto nivel, son muy volátiles porque tienen un alto nivel de rentabilidad, pero un mayor riesgo, y lo que se llama el flight to quality, el vuelo a la calidad, hacia los bonos soberanos, ¿no es cierto? Entonces, esta situación generó esa corriente masiva de ventas, de acciones, y el derrumbe del mercado bursátil en Estados Unidos. También se reprocha a la Reserva Federal de haber estado un poco lenta en el recorte de las tasas de interés, dado que las expectativas sobre una futura recesión en Estados Unidos ya vienen de larga data, y se endilga a la Reserva Federal, a Sharon Powell, su titular, no haber hecho un más temprano recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal. Todo hace suponer que hacia septiembre la Reserva Federal debería recortar los tipos de interés, como se espera, porque las expectativas de recesión todavía están presentes. Y por otro lado, el otro epicentro que a mí me parece más interesante es en Japón. Japón viene con una larga política de tasas cero o tasas reales negativas, y ante una tasa de interés muy baja, cercana a cero, lo que hacen los especuladores es apalancarse tomando créditos en Japón para adquirir o especular en activos de renta variables. Acciones y principalmente acciones de empresas de tecnología de punta, o sea, de las nuevas tecnologías. Ocurre que es una especie de carry trade. Toman dinero barato de Japón y lo especulan en activos de renta variable y de alto riesgo. Ocurre que el Banco Central de Japón decidió, como una preventiva medida antiinflacionaria y también de un modo inesperado en los mercados, fue elevar los tipos de interés, lo que generó dos cosas. Un quiebre de expectativa respecto de esta tasa de interés que era baja y se presumía que iba a seguir siendo baja, pero a vida cuenta el incremento que hace el Banco Central de Japón provocó el cierre de esta posición especulativa, el desarme de los carry trade, y se generó una abrupta venta de estos activos de riesgo, lo cual también generó un mayor hundimiento de los mercados bursátiles. ¿No es cierto? O sea, también es una vuelta a la calidad, el flight to quality. Del mismo modo, también, como los tipos de interés se incrementaron en Japón, esto también hacía presagiar una revaluación del yen, que de hecho ocurrió. Y la revaluación del yen iba a generar, de hecho, una pérdida de competitividad en las empresas japonesas con mercados de exportación. Entonces, también hizo caer las acciones en Japón referido principalmente a las empresas que estaban vinculadas con el comercio de exportación, que casi son todas. Producto de la revaluación y la apreciación del yen. Esta corrida cambiaria y de los derrumbe de los activos en los mercados internacionales, les reitero, fueron, obtuvieron epicentro el viernes 2 y el lunes 5 de agosto. Luego, el mercado rebotó y hasta el momento no tenemos grandes novedades, pero eso sí, hay una gran expectativa a nivel internacional y un fuerte escepticismo sobre una próxima recesión a nivel internacional. Más allá de los recortes que se esperan de los tipos de interés de la Reserva Federal para septiembre. Obviamente, también esto lo podemos advertir a partir del manejo que están teniendo los grandes magnates de la especulación global. Por ejemplo, Warren Buffett ha comenzado a liquidar una serie de activos de riesgo y se ha quedado muy líquido. Del mismo modo, también podemos ver el pseudoempresario argentino también ha vendido buena parte de activos riesgosos el señor Galperín y aparentemente está bastante líquido. Y bueno, cuando uno se pone líquido en estas épocas generalmente uno puede presagiar de que esa liquidez podría ir a inversiones más seguras o también el dar el salto a la calidad, el flight to quality, ¿no es cierto? Inversiones más seguras aunque de menores rentas. Y hemos terminado esta primera parte de las novedades que se han producido desde la última entrega de Diálogo Nacional y de Panorama Económico y ahora sí vamos a desandar a pedido del público este estado del arte normativo que tenemos a partir de la ley 27.742 Ley de Bases y el Decreto de Necesidad de Urgencia 70 barra 23 que ha generado un fuerte shock en las estructuras económicas del país y fuertes irregularidades que nos llegan hoy en día a nuestro bolsillo si el espectador dice ¿por qué me aumenta el precio de tal producto? Y bueno lo vamos a ver a continuación es porque el estado se ha retirado abdicado de sus políticas regulatorias y los precios se han comenzado a subir no por competencia tendiente a bajar los precios sino a una falta de competencia dado que como los mercados son oligopólicos generalmente no están exentos de cartelización por lo tanto esta competencia inexistente hace que la cartelización dejo de hacer bajar los precios los suba y los mantenga a niveles altos y se genere esta puja distributiva en favor de la rentabilidad de estas empresas concentradas del modo a como hemos descrito en la anterior entrega de Panorama Económico en cuanto a la ley de bases vamos a ser muy rapiditos en lo que se refiere a lo que fue la declaración de emergencia del estado la reforma del mismo y de las empresas del estado se ha dictado esta emergencia y esta reforma en los términos del artículo 76 de la constitución y el objetivo declarado del gobierno es mejorar racionalizar sanear transparentar el funcionamiento del estado y de la administración pública también se prevé la intervención de algunas reparticiones lo que si ha quedado firme y ahí ya vamos al primer flyer son las empresas sujetas a privatización que a continuación las proyectamos Aerolíneas Argentinas Energía Argentina Sociedad Anónima Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado Intercargo Agua y Saneamientos Argentinos Correo Oficial de la República Argentina Belgrano Cargas y Logística Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Corredores Viales Sociedad Anónima y también sujetas a privatización en los términos de los programas de propiedad participada a las empresas Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima NASA y Yacimientos Carboníficos del Río Turbio son estas dos empresas sujetas a PPP después lo vamos a ver con mucha rapidez cualquier cosa que usted quiera ampliar o detallar tenemos les reitero esos cuatro programas de panorama económico que hicimos dos dedicados a la ley de base y dos dedicados al decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23 en cuanto a la flexibilización del empleo público el empleo público está sujeto a la reestructuración del Estado por lo tanto lo que se prevé es que aquellos agentes del Estado que hayan quedado al margen o sin trabajo luego de la reestructuración de algunas empresas del Estado o principalmente áreas de la administración pública van a quedar a disponibilidad por 12 meses interín se prevé capacitación para ese empleado y del desarrollo de tareas en servicios tercerizados del mismo y si no se regulariza quedará fuera de la administración y se le dará una indemnización compatible o semejante a la que prevé el artículo 245 de la ley de contratos de trabajo en cuanto a la flexibilización en el sector privado voy a ser breve entre otras tenemos la derogación de la ley 14.546 régimen del viajante de comercio ha quedado derogado la eliminación de las multas establecidas por 24.013 ley 25.345 ley 26.844 ley 25.323 y estas multas se referían a defectos en la registración del trabajador ante su empleador o directamente o no registración o un defecto en el registro que hacía que cuando el trabajador fuera despedido podía pedir en un juicio una mayor indemnización el producto de la aplicación de estas multas bueno estas fueron derogadas y lo que si tenemos es que ya tenemos la primera jurisprudencia del furo laboral en donde en un trabajador del agro se le liquidó la indemnización ordinaria por cese laboral sin contemplar estas multas ya tenemos la aplicación de este mecanismo y obviamente acá tenemos un defecto porque mientras por un lado se eliminan las multas la ley no prevé el refuerzo de la policía laboral o sea del control por parte del estado que propenda a que el trabajador esté correctamente registrado y con las remunicaciones correspondientes obviamente también el pago de los aportes del sistema de seguridad social la ley solamente comprende el traslado de esto a la FIP para que determine la obligación del empleador y nada más por lo tanto tenemos la quita de multa pero sin el reforzamiento de la policía laboral y simplemente una noticia a la FIP para que proceda a la determinación de la obligación laboral que se encontraba pendiente por parte del empleador que por ahí o no registró o registró defectuosamente la relación laboral con su empleado en el trabajo agrario también se contemplan normas de precarización laboral se elimina la prohibición de operar a empresas de servicios para la provisión de trabajadores temporarios o sea ahora pueden estas empresas constituirse y operar como para la provisión de trabajo temporario o sea es una forma más de flexibilizar a la fuerza laboral les reitero que se amplió el periodo de prueba para los trabajadores con empleo por tiempo indeterminado de 3 a 6 meses pero lo que es peor esto encierra una mayor precarización laboral por cuanto la ley establece un mínimo de extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses sin embargo dice que las convenciones colectivas de trabajo que se firmen podrán ampliar este plazo y fíjense que esta precarización laboral opera para el trabajador que trabaje en empresas chicas porque dice que este periodo de prueba puede ampliarse por la convención colectiva de trabajo hasta un año en empresas de hasta 5 trabajadores o hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores ahí tenemos un ítem más que contribuye a los contratos basuras o precarización laboral también tenemos el tema del fondo de cese dice que la convención colectiva de trabajo puede sustituir la indemnización ordinaria del artículo 245 de la ley de contratos de trabajo por un fondo o sistema de cese laboral y los empleadores a tal efecto podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización acá tenemos trabajo para los bancos o un negocio para los bancos después acá tenemos otro ítem que contribuye a una mayor precarización laboral que es la figura del trabajador independiente con colaboradores en donde se permite al trabajador relacionarse con cinco trabajadores independientes lo cual esto encubre una relación de dependencia este que realmente generará un uso abusivo de este instituto porque yo tranquilamente puedo ser una pyme que tiene 15 trabajadores hago tres empresas y bajo esta modalidad contrató hasta cinco trabajadores independientes o sea fíjense que todo contribuye a que la precarización laboral sea la constante y la regla general del empleo en Argentina y acá saltamos a lo más duro a lo más grave de la ley de base que es lo que se refiere a RIGI y por ejemplo al tema de los hidrocarburos en materia de hidrocarburos se modificaron esto se hicieron importantes modificaciones a la ley 17319 por ejemplo tenemos que el poder ejecutivo nacional fijará la política nacional sobre hidrocarburos teniendo como objetivo fíjense que raro que raro que en realidad no tendría que ser raro es anormal la maximización de la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país otro ítem también interesante es que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio pleno sobre los hidrocarburos que se extraigan y podrán transportarlos comercializarlos industrializarlos y comercializar sus derivados libremente el poder ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios en el mercado interno por lo tanto esto asegura que los precios locales serán al arbitrio o al antojo de la cartelización de las empresas que intervengan en el mercado de hidrocarburos después tenemos que los permisionarios concesionarios refinadores y comercializadores podrán exportar hidrocarburos y sus derivados libremente sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía obviamente esto tiene que ver con el comercio internacional de hidrocarburos será libre y el pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor de hidrocarburos en boca de pozo y el declarado mensualmente por el permisionario y el concesionario o sea se hace sobre la base de declaración jurada las provincias y el Estado Nacional no establecerán nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal o sea se margina el Estado bajo cualquier forma en el negocio se lo saca el Estado del negocio conclusión se abandona el autoabastecimiento no se privilegia al mercado interno ni a la explotación del Estado se abandonan las políticas de bajos precios internos y la orientación hacia el desarrollo del país vamos a continuar con las modificaciones a la ley 26.741 de YPF pero esto lo haremos después de la pausa que nos propone el señor director nos vemos luego de la pausa gracias Telev1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Telev1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida el lienzo prohibido el revés del derecho combates por nuestra historia disenso historias de Malvinas entre otros que podrán encontrar en este enlace agradecemos su aprovechamiento y difusión bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la decir siempre la verdad primero tiene un precio dependemos de tu ayuda TLB1 toda la verdad primero continuamos con panorama económico analizando el estado del arte del plexo normativo vigente sancionado a partir del comienzo de esta administración referido específicamente a la ley de bases ley 26742 y también el DNU 70 barra 23 habíamos quedado por analizar las modificaciones que hizo la ley de bases a la ley 26741 de YPF y obviamente también esto es en línea con lo que habíamos hablado con anterioridad se abandona el autoabastecimiento los precios arbitrariamente son establecidos por las empresas hay libre disponibilidad de los recursos exportación fijación del precio interno y etcétera bueno y esto está en línea también con lo que se ha modificado en la ley de YPF por lo tanto a partir de la ley de bases deja de ser de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos así como la exploración explotación industrialización transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social la creación de empleo el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las políticas y regiones por lo tanto esta política ha dejado ha quedado de lado por parte de esta administración y de esta ley de bases y un capítulo aparte es el disparatado régimen de incentivos a grandes inversiones RIGI vamos a ver ahora el tema de RIGI este sistema o este régimen de promociones prevendario apunta más que nada si uno ve el trasfondo de la ley a una economía de enclave extractiva de productos sin valor agregado y de origen minero como puede ser gas litio cobre petróleo gas habla de grandes inversiones para entrar en este negocio estas inversiones tienen un mínimo de ingreso de 200 millones de dólares o sea se entra con un mínimo de 200 millones de dólares después tiene un régimen para grandes inversiones de exportación a largo plazo al mercado global en donde se entra con 1000 millones de dólares por etapa ya lo vamos a ver a continuación pero acá las grandes inversiones estamos hablando de la afectación de actividades que impliquen inversiones a partir de los 200 millones de dólares y en donde llamativamente puede entrar una sociedad anónima unipersonal esto es insólito o sea una sociedad anónima unipersonal puede entrar a este tipo de inversiones con 200 millones de dólares insólito respecto de proyectos que posicionen al país como nuevo proveedor a largo plazo se prevé un tratamiento también especial estamos hablando de una inversión mínima en estos casos en activos computables por etapa iguales o superiores a mil millones de dólares como les venía diciendo y podrán ser calificados como exportación estratégica a largo plazo por la autoridad de aplicación o sea acá tenemos otro ítem en donde tenemos inversiones de más envergadura estamos hablando de por etapa activos computables de mil millones de dólares este régimen para este tipo de empresas habilita importar y exportar libremente bienes para la construcción operación y desarrollo de los proyectos este régimen en sí y en pleta síntesis ahí lo vemos reflejados en el flyer legaliza un sistema de fuga de divisas como lo vamos a ver a continuación no establece o elimina toda limitación a la tenencia de activos externos líquidos o no impuesta por la no adubativa cambiaria o sea una gran liberalidad en el manejo cambiario y de divisas esta liberalización se extiende también a normas que establezcan en el futuro restricciones o autorizaciones o sea esta norma establece una arbitraria inconstitucional ultraactividad lo vamos a ver con más detalles dentro de un ratito y este privilegio se extiende al pago de utilidades dividiendo sus intereses a sujetos no residentes y también establece el derecho a un goce del derecho adquirido asimilable a propiedad sobre los incentivos previstos que no podrá ser violado ni afectado por normas posteriores y que tendrá una estabilidad prevista en el presente régimen y esa estabilidad básicamente es por 30 años contado desde la fecha de la edición del RIGI se podrá optar por llevar registros contables y estados financieros en dólares estadounidenses utilizando las normas internacionales de información financiera esto es un verdadero disparate yo nunca vi algo así como contador público las normas eran las locales después si se querían hacer estados financieros como se dice en el exterior de acuerdo a las normas de contabilidad norteamericanas etcétera esos se encargaban de hacerlo los grandes estudios de auditoría y contabilidad que conocemos por ejemplo Pricewaterhouse KPMG etcétera vamos a los incentivos tributarios y aduaneros comencemos con la del impuesto a las ganancias y acá lo que tenemos es un tratamiento discriminatorio al empresariado local criollo o también al empresariado extranjero que ya estaba invirtiendo en el país por ejemplo en materia de impuesto a las ganancias el artículo 73 de la ley establece tres alícuotas de acuerdo a cómo sea la ganancia sujeta a impuestos ¿no es cierto? si es de menos de 5 millones de pesos la ganancia neta sujeta a impuestos la empresa tributa un 25% de 5 a 50 millones de pesos un 25% y más de 50 millones de pesos de ganancia neta sujeta a impuestos 35% acá lo que se hace es directamente establecer una única alícuota del 25% para cualquiera de estos emprendimientos sin ningún tipo de discriminación por lo tanto si usted es una persona física que está en las alícuotas marginales usted como persona física va a tributar un 35% mientras que estas empresas pueden facturar o ganar infinitamente mucho más que usted pero van a pagar por 30 años 25% existe también un sistema de amortización acelerada de los bienes de uso deducibilidad de las pérdidas por diferentes de cambio referidas a la financiación del proyecto y acá sigue también otro tratamiento discriminatorio cuando una empresa tiene pérdidas impositivas acumular lo que se llama el quebranto impositivo que de acuerdo a la ley como está vigente para cualquier empresa nacional o extranjera que se encuentre en los términos del régimen general de ganancias o fuera del RIGI tenía la posibilidad de deducir hasta un límite y hasta 5 ejercicios esa pérdida a cuenta de futuras utilidades o sea yo tengo un quebranto impositivo lo que puede hacer en los siguientes ejercicios es deducir de las ganancias este quebranto hasta un límite y con una caducidad de 5 años después de 5 años si no pude deducir los perdía bueno este régimen permite que el quebranto impositivo sea deducible en los años inmediatos siguientes si hay ganancias hasta los 5 años pero ocurre que si yo tuviera algún remanente no lo pierdo sino que lo puedo transferir más allá de que los quebrantos pueden ser actualizados por el índice de precios internos mayorista también establece que la ganancia neta de las personas humanas derivada de los dividendos tributará una licuota del 7% pero esa licuota se va a reducir al 3,5% luego de 7 años contados desde la fecha de adición al RIGI siempre para los dividendos y utilidades que se distribuyan o remesen luego de 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal en el que se realizaron las utilidades que los originaron también tenemos en el caso de ganancias que los pagos de titulares de proyectos para el caso de estas exportaciones estratégicas de largo plazo a beneficiarios del exterior por las locaciones o charters marítimos por los servicios de transporte internacional se encontrarán exentos del impuesto al valor agregado miren que interesante esto establece que en el caso de estas grandes inversiones con las que se entran con más de mil millones de dólares por etapa para el caso en que contraten servicios de transporte internacional al beneficiario de la prestación de servicios de transporte se lo exime de ganancias en cuanto al IVA establece que a estas empresas cuando les hubieran facturado el impuesto incluidas las percepciones podrán pagar dicho tributo a sus proveedores o a la FIP con la entrega de certificado de crédito fiscal algo que el común de la gente el común de los contribuyentes no puede hacer en cuanto al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios podrán computar el 100% de este tributo como crédito del impuesto a las ganancias o sea se puede deducir el total del impuesto sobre los débitos en la declaración jurada del impuesto a las ganancias en cuanto a las importaciones para consumo las importaciones de capital respuestos partes están exentas de derechos de importación de la tasa estadística y de comprobación de destino y de todo régimen de percepción recaudación anticipo o retención de tributos nacionales o locales establece también exención de derechos de exportación para consumo los cuales estarán exentas luego de transcurrido tres años contados desde la fecha de adhesión al RIGI y para el caso de las exportaciones de estos proyectos de exportación estratégica de largo plazo esa exención del derecho de exportación será a partir de los dos años contados desde la fecha de adhesión al RIGI después tenemos que este régimen establece un llamativo un sorprendente sistema de fuga de divisas permite la fuga de divisas dice que los cobros de exportaciones exceptuados perdón los cobros de exportaciones van a quedar exceptuados de los siguientes porcentajes de la obligación de ingreso o negociación y liquidación en el mercado de cambio o sea estos porcentajes que vamos a decir a continuación están exentos de que el exportador puede ingresarlos en el mercado interno están en libre disponibilidad los puede negociar en el exterior o permanecer en el exterior para siempre estamos hablando de 20% de estas exportaciones transcurrido un año contado de la fecha de adhesión al RIGI o sea que yo puedo fugar divisas un 20% luego de transcurrido un año desde la fecha de adhesión al RIGI 40% puedo fugar transcurrido dos años desde la adhesión al RIGI y el total 100% transcurrido tres años contado de la fecha de adhesión al RIGI se reitera que dichos fondos son de libre disponibilidad y pueden quedar en el exterior para siempre si lo desea la empresa para el caso de los grandes proyectos o sea estos proyectos de exportación a largo plazo para el mercado global la fuga prevé que se encuentran libres de disponibilidad el 20% de estas exportaciones desde la fecha de adhesión al RIGI sin esperar ningún plazo 40% luego de transcurrido un año contado de la fecha de adhesión al RIGI y el total el 100% luego de transcurrido dos años desde la adhesión al RIGI y acá vienen dos sistemas bastante discutibles que son uno las garantías que ofrece el Estado para este tipo de inversiones y el otro la estabilidad desde el punto de vista impositivo cambiario y aduanero que representa un verdadero y flagrante acto de discriminación y un acto de inconstitucionalidad y falta al federalismo fiscal como lo vamos a ver a continuación en primer lugar vemos que el Estado Nacional garantiza en primer lugar la plena disponibilidad sobre los productos resultantes sin obligación de comercialización en el mercado local y su exportación no estará sujeta a ningún tipo de restricción en segundo lugar se prevé la plena disponibilidad de los activos y no serán objeto de confiscaciones o expropiaciones de hecho de derecho por parte de ninguna autoridad de Argentina o sea que se veda la posibilidad de que estos activos puedan ser pasibles de expropiación tanto por un municipio como por una provincia o el Estado Nacional lo cual agravia el derecho federal o sea agravia los derechos de las provincias y después continúa para colmo dice que el Estado prestará toda su colaboración para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho de derecho proveniente de cualquier autoridad nacional o de jurisdicciones locales o extranjeras c derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupción es algo que medio orden judicial derecho a pagar utilidades dividiéndose intereses mediante el acceso al mercado de cambios sin restricción ni conformidad previa del Banco Central o sea que esto establece la inmunidad por 30 años de que si existe alguna restricción cambiaria estas empresas quedan totalmente inmunes a esas restricciones o regulaciones y por último el acceso irrestricto a la justicia que complementa lo que vamos a ver a continuación que es la estabilidad de estas normas que prevé este régimen la estabilidad consiste en que las empresas que adhieran al régimen usarán de estabilidad normativa en materia tributaria aduanera y cambiaria por los famosos 30 años que habíamos hablado no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva la estabilidad tributaria aduanera y cambiaria opera para los 30 años siguientes a la fecha de edición o sea que este régimen establece inmunidad fiscal inmunidad tributaria en materia aduanera tributaria y cambiaria por 30 años o sea que esta norma aún derogada los derechos que consagran son plenamente capitalizados por las empresas por 30 años aún cuando esta norma sea modificada o derogada del mismo modo que existen en el futuro modificaciones más gravosas para las empresas en materia tributaria aduanera o cambiaria estas empresas quedan inmunes en cuanto a los proyectos de explotación a largo plazo también tienen estas franquicias por 30 años pero más gravosas porque como estos proyectos son de largo plazo puede que las etapas para puesta en funcionamiento de estas inversiones demanden 1, 2, 3, 4, 5 años y después comiencen a operar bueno estos 30 años para estas empresas operan a partir de la puesta en marcha de cada etapa siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión dice que los nuevos tributos a crearse a partir de la fecha de adhesión no serán aplicables a los proyectos y los incrementos y tributarios tampoco hasta acá estamos en la inmunidad fiscal aduanera y cambiaria de la que gozan estas empresas y obviamente si existiera alguna reforma tributaria aduanera o cambiaria que fuera beneficiosa las empresas pueden usufructuar este beneficio dice esto no se aplicará en los casos en que los proyectos se beneficien con la eliminación de tributos o reducción de alícuotas que pudieran establecerse en el futuro la estabilidad normativa en materia cambiaria opera desde la fecha de adhesión al RIGI lo que implica la exención ante cualquier restricción cambiaria futura y la posibilidad de capitalizar el beneficio de una modificación cambiaria después tenemos otro insólito ítem que es la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción o sea esta ley ha establecido una prórroga de jurisdicción que es inconstitucional en los términos del artículo 116 de la constitución nacional dice que los derechos e inversiones son protegidas en el marco o en los términos de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del estado nacional de conformidad con sus disposiciones y sin perjuicio de los remedios previstos en el presente régimen o sea que el estado habilita la prórroga de jurisdicción para que la empresa pueda reclamar en tribunales del exterior por ejemplo en el CIADI o en el circuito de Manhattan en donde el estado va como un comerciante común ¿no es cierto? esto es inconstitucional a todas luces viola el artículo 116 de la constitución nacional después hablamos de la inconstitucionalidad del agravio al derecho provincial y municipal dice por ejemplo que si bien se invita a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir al RIGI estas y los municipios no podrán imponer nuevos gravamenes locales salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados o sea agravia la potestad tributaria de las provincias y las municipalidades lo cual es inconstitucional en los términos primero del artículo primero de la constitución nacional que establece un régimen republicano federal de gobierno y del artículo 124 de la constitución nacional que establece que las provincias tienen jurisdicción en materia de lo que es el subsuelo los recursos del subsuelo y esto seguramente generará una judicialización directa ante la corte suprema de justicia de la nacional en los términos del artículo 100 de la constitución nacional obviamente se destaca este régimen por su sesgo totalmente antiindustrial afecta a la generación de valor agregado nacional dado que el enfoque es eminentemente minero extractivista de enclave por ejemplo no fomenta el comprenacional lo cual involucra o involucraría a un conjunto de empresas pymes que generarían valor agregado y un proceso por lo menos protoindustrial que no se ve ni se verifica no prevé tampoco la preservación del ecosistema estudio de impacto ambiental explotación sustentable de los recursos agravia el federalismo como decimos porque cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite restringe vulnere obstaculice o desvirtúe lo establecido en este régimen será nula de nulidad absoluta e insanable y la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación insólito este cerramos el tema de la ley de bases y vamos al decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23 básicamente vamos a dar dos hitos que se destacan en el decreto por su inconstitucionalidad primero agravia el inciso 3 del artículo 99 de la constitución nacional vamos a ver la primera parte que es la más interesante dice que el poder ejecutivo nacional participa de la formación de las leyes con arreglo a la constitución las promulga y las hace publicar el poder ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo cosa que ha hecho este decreto por lo tanto este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable quien lo tiene que declarar es la corte suprema de justicia de la nación el resto del articulado se lo dejo para consulta del televidente vamos al otro ítem que destaca la inconstitucionalidad del decreto que es el que se refiere a la regulación de los decretos de necesidad de urgencia los decretos por delegación legislativa y los decretos de promulgación parcial de leyes están regulados por la ley 26122 cuyo artículo 24 dice que este el decreto cuando es dictado tiene vigencia tiene una vigencia limitada porque tiene que ser sometido a la comisión bicameral o en su defecto por ambas cámaras si se produjera el rechazo por parte de las dos cámaras los efectos del decreto se retrotraen a la fecha de desomisión o sea fulmina derechos adquiridos lo que ha ocurrido en estos momentos es que tenemos el rechazo por parte del senado cámara de diputados no tenemos nada hasta el momento no tenemos ningún movimiento tendiente a tratar de meter las manos sobre el decreto y la corte suprema de justicia de la nación no ha tomado ningún caso se ha lavado las manos y no lo ha fulminado o sea no lo ha declarado nulo de nulidad absoluta e insanable por lo tanto este tenemos un problema que el decreto está vigente porque la corte no lo declaró nulo y porque solamente contó con el rechazo del senado como diputado no dijo nada el decreto hasta el momento está vigente el otro tema que también tiene que ver con el decreto es la ausencia de dictamen jurídico previo porque en realidad el DNI que estamos hablando es un coto de casa de los viceempresarios que a través de sus grandes estudios jurídicos lo ha elaborado de hecho no tiene una 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 circulación interna dentro de los departamentos de estado principalmente dentro del ministerio de economía por lo tanto aparentemente ha sido un decreto elaborado en grandes estudios jurídicos representantes de estos intereses que prohija respalda el decreto y obviamente esta falencia ha llevado a que el decreto haya salido sin dictamen jurídico previo que es imprescindible para la validez de un decreto de necesidad y urgencia o un acto administrativo de carácter general como es este DNU dice el inciso del artículo 7 de la ley de procedimiento administrativo considerase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos o sea el decreto carece de un elemento esencial que es el dictamen jurídico previo lo cual también lo hace nulo de nulidad absoluta e insanable pero lo tiene que declarar la justicia y la justicia no ha dicho nada hasta el momento y obviamente lo que observamos y esto sí nos pega a nosotros como consumidores de bienes y servicios este decreto por ejemplo nos lleva a lo inverosímil ha generado o ha promovido una gran cantidad de derogación de normas que eliminan marcos normativos de actividades que están presentes todavía y de empresas que aún funcionan o sea tenemos una empresa o tenemos actividades cuyo marco normativo fue derogado vamos a algunos ejemplos ley 15349 del año 1946 régimen de sociedad del estado fue derogado o sea tenemos sociedad del estado pero su régimen jurídico norma y regulatorio ha sido derogado ley 13653 del año 1949 régimen y funcionamiento de empresas del estado ha quedado derogado sin embargo tenemos empresas del estado pero su régimen regulatorio ha sido derogado ley 18875 de 1971 compre nacional se eliminó compras por parte del estado nacional se eliminó el compre nacional lo cual era también un incentivo a la industrialización del país a partir de pequeñas y medianas empresas por ejemplo ley 20705 de 1974 sociedad del estado normas y funciones reitero hay sociedad del estado pero el régimen regulatorio ha sido derogado un verdadero disparate también el estado abdica de su facultad de regulatoria lo cual explica el incremento de los precios por cartelización o puja distributiva como veníamos señalándonos en anteriores ediciones de panorama económico o sea esto reporta una verdadera claudicación a la soberanía nacional vamos a algunos ejemplos ley 26992 del año 2014 derogó el observatorio de precios y disponibilidad de insumos bienes y servicios como organismo técnico con el objeto de monitorear precios y disponibilidad de insumos bienes y servicios prestados en el territorio de la nación se dan cuenta porque las cosas aumentan ley 27221 del año 2015 deroga los sistemas de contratos para fines turísticos descansos o similares cuyo plazo es inferior a tres meses esto es para la actividad turística ley 27545 del año 2020 la llamada ley de góndolas que establece una regulación para la góndola porque generalmente cuando no va a la góndola generalmente por ahí en producto de consumo masivo se encuentran con dos grandes pulpos que compiten a nivel global ¿no es cierto? Procter & Gamble Unilever y por ahí la pequeña y mediana empresa no puede colocar sus productos en las góndolas o productos regionales tampoco porque muchas góndolas o muchos espacios de góndolas o los espacios de góndolas son compradas por las empresas a los supermercados y es más muchas veces se establecen sus propios repositores en las góndolas lo cual genera una competencia desleal porque las góndolas son ocupadas por estos grandes pulpos de empresas oligopólicas y masivas tanto en productos de higiene alimentos etc. y las pequeñas y medianas empresas quedan afuera ¿no es cierto? más allá de otras prácticas desleales en donde una empresa le dice yo te vendo pero si yo te vendo no compres a mi competidor suele ocurrir esto muchas veces entonces se ha derogado la ley de góndolas que establecía la regulación para la administración de la góndola en materia de productos alimenticios vivienda higiene limpieza del hogar para hacer más transparente y competitivo el mercado en materia del acceso a los consumidores también tenemos la ley 19.2.27 del año 1971 que promueve y perfecciona una red de mercado mayorista de gravitación regional o nacional la ley 26.80 de 1974 que es la famosa ley de abastecimiento que permite al Estado regular la compraventa de cosas muebles obras y servicios que se destinen a la sanidad alimentación vestimenta higiene vivienda deporte cultura transporte calefacción refrigeración esparcimiento así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga directa o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población se dan cuenta porque las cosas también aumentan aumentan por esto el Estado ha abdicado se ha retirado de regular los mercados que son concentrados y no competitivos la ley 27.437 de 2018 que es la ley de compra argentino y desarrollo de proveedores que opera para determinados sujetos con preferencia a la adquisición de locación o leasing de bienes de origen nacional en la ley 27.437 se ha derogado los artículos 1 a 21 y 24 al 30 la ley 26.57 del año 1974 que se refiere al régimen para la actividad comercial de supermercados la ley 26.737 del año 2011 que es la ley de tierra o sea entre ellas se ha derogado la ley pero principalmente afecta mucho la derogación no solamente de la ley sino del artículo octavo que decía que establece que el 15% establece en el 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia municipio o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural o sea que cualquiera puede comprar tierras sea un chino sea un ucraniano sea un chileno cualquiera puede comprar sin límites tierras en zona rural en zona límite sin restricción ley 18.770 de 1970 establece un régimen de azúcar para consumo en el mercado interno ley 18.905 del año 1971 política nacional vitiviónícola su reglamentación ley 21.608 de 1977 promoción industrial establece regulaciones para la capacidad industrial del país para fortalecer la participación de la empresa privada después tenemos la ley 27.114 del año 2015 régimen de basado en origen de la yerba mate o hiles paraguariensis en la región productora o sea elimina la posibilidad de crear una economía regional o industrial tendiente al envasado de estos productos la ley 12.916 de 1947 que creaba la corporación nacional olivicultura con sede en la ciudad de San Juan la ley 19.990 de 1972 industria del algodón base para la ejecución de una política integral para el algodón también queda derogada la ley 25.523 del año 1995 que creó un sistema nacional de comercio minero la ley 24.695 del año 1996 que creó el banco nacional de información minera y equipamiento humano decreto ley de 12.507 de 1956 que estableció la política nacional aeronáutica la ley 18.829 de 1970 agencias de viaje la ley 26.356 del año 2008 elimina los contratos de tiempo compartido entre otras o sea que en resumidas cuentas en estos cuadros o en estos dos grandes cuadros hemos visto por un lado cómo se ha eliminado el régimen regulatorio de la actividad estatal o determinadas actividades en cuanto también tenemos que tener en cuenta que estas actividades y el Estado sigue prestando servicios o sea el Estado mismo ha generado una suerte de vacío normativo en cuanto a actividades que existen pero cuyos marcos regulatorios se han derogado o actividad del Estado como sociedad del Estado o sociedad economía mixta en donde el Estado como sociedad de Estado o como economía mixta sigue funcionando pero sin su marco regulatorio un verdadero despropósito un verdadero disparate en cuanto el Estado se ha derogado a sí misma su marco regulatorio o de actividades que todavía siguen funcionando y por otro lado hemos visto no hemos enumerado todas las normas hemos enumerado algunas las principales por qué razón los precios se están aumentando más allá de las cuestiones de diagnóstico que vimos con anterioridad en otras entregas de panorama nacional también lo que observamos es que la abdicación del Estado el retiro del Estado del marco regulatorio ha generado el efecto de tierra de jauja y el abuso de la posición dominante de empresas oligopólicas o concentradas que tras acuerdos o colusiones generan aumento de precios y condiciones leoninas respecto del consumidor o también respecto del trabajador esto explica por qué es una de las cuestiones que explican por qué los precios aumentan y por qué si los precios aumentan no van a bajar esto es teoría microeconómica pura es decir no hace falta no hace falta indagar más es leer un libro de microeconomía para ver que los mercados no son de competencia perfecta como por ahí imaginan estos liberales o libertarios que nos gobiernan los mercados casi todos los mercados que nos cruzan como consumidores son mercados no competitivos o son monopolios o son duopolios o son oligopolios o eventualmente competencia monopolística en donde hay ciertos poderes de mercado y en el caso de oligopolios o duopolios existe la posibilidad de colusión en materia de acuerdo de precios o cartelización siendo que la cartelización es fijar un precio común compartir el mercado y fijar ese precio común a rajatabla obviamente generando una contracción de la oferta para que los precios suban y nos repartimos ese beneficio extraordinario en función del share o participación de mercado de cada una de las empresas participantes del oligopolio o directamente lo que muchas veces ocurre también puede ocurrir que nos dividimos los mercados y cada uno actúa en esos mercados en forma distinta como un monopolio esto es lo que tenemos esto es lo que hay y esto hasta ahora llegó para quedarse porque estas leyes están firmes están incólumes hasta el momento el problema es que este daño ya está hecho en algún momento habrá que desandar este camino para recuperar poder regulatorio recuperar soberanía nacional y en algún momento algún gobierno tendrá que hacerse cargo para desandar todo este camino y obviamente esto no está exento de que el empresariado que se ha visto beneficiado producto de este tipo de tratamiento lo vayan a demandar principalmente en tribunales externos CIADI circuito comercial de Manhattan o donde fuere bueno ahí nos tendremos que poner los pantalones largo y decirle a esos fallos que se dictan en contra del país en el exterior que no son ejecutables en el país porque viola la constitución nacional porque cuando el estado es parte quienes deben dirimir esas cuestiones son los tribunales locales y como último intérprete la constitución según dice la constitución nacional el último intérprete de las leyes es la corte suprema de justicia de la nación y no un tribunal extranjero o foráneo como puede ser CIADI o algún juez de primera instancia como Loretta Presca en la corte de Manhattan este por último ya para ir cerrando tenemos la modificación de la carta orgánica del banco de la nación argentina que estableció el DNU 70 barra 23 este decreto modificó la ley 21 799 que reiteró la carta orgánica del banco de la nación argentina en su artículo segundo que establece lacónicamente que la nación argentina deja de garantizar las operaciones del banco actualmente las operaciones del banco de la nación argentina no están garantizadas por el estado nacional si por ejemplo si usted hace un depósito a plazo fijo si rige el régimen de garantía de depósito que establece el banco central pero fuera de ello todas las demás obligaciones en la que el banco de la nación argentina se obligaba para sí y obligaba al estado eso ha quedado derogado porque reitero el artículo segundo fue derogado y a partir de la derogación del artículo segundo la nación argentina deja de garantizar las operaciones del banco código aeronáutico ley 17 285 rescato dos artículos como han quedado redactados en la actualidad el artículo 109 del código aeronáutico establece que las tarifas del comercio aeronáutico quedan libremente dispuestas por las empresas y sin ninguna restricción huelga los comentarios y hago remisión a lo que dije hace unos minutos y el artículo 129 dice que las empresas extranjeras podrán realizar servicios de transporte aéreo internacional conforme a los principios de libertad de mercado y o los acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos o sea se deja una política que generalmente utilizan todos los países para el resguardo o protección de su aerolínea de bandera que es la política de cielos abiertos por lo tanto cualquier empresa internacional puede venir a operar las rutas locales generando una competencia de leal para aerolíneas argentinas o austral lo cual la conduce a un concurso a un eventual quiebra o desaparición porque generalmente estas empresas internacionales si vienen a ocupar el mercado argentino lo van a hacer a partir de las rutas que a ellos les son rentables y al competir con las aerolíneas locales van a dejar en buena parte a nuestras aerolíneas locales fuera de mercado o en condiciones muy desventajosas y obviamente las van a relegar a rutas muy poco rentables que son las del interior del país o sea lo que va a generar es un verdadero cierre de rutas locales no rentables porque de acuerdo a las condiciones de mercado en las que les tocaría operar aerolíneas argentinas austral o no les conviene y si lo hacen actuarían a pérdida y generalmente esto puede generar por ahí un serio problema para las aerolíneas locales modificaciones al código civil y comercial de la nación estos artículos inconstitucionales esto está vigente que es el artículo 765 del código civil y comercial de la nación que dice actualmente en su parte pertinente que el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas de la moneda pactada los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes que quiere decir esto que si yo celebré con usted un contrato en dólares si o si los debo pagar en dólares y los jueces no se pueden meter en ese contrato ocurre que a veces acontecen cuestiones imprevisibles que están enmarcados en la legislación dentro de lo que se llama la teoría de la imprevisión desde el código de Bélez hasta más o menos la actualidad decía que los contratos celebrados en moneda extranjera o en otras divisas eran contratos celebrados de dar cosas por lo tanto si yo no podía devolver la cosa que me habían prestado lo que podía hacer es sustituirla por otra por ejemplo si la obligación era en dar dólares y ocurrió una gran devaluación de dólares o no había dólares yo quedaba ante la facultad ante esa imprevisión hacia ese hecho fortuito de poder pagar en pesos en el valor de los dólares que me había comprometido a pagar y que no pude hacerlo acá no acá directamente si se pactó en dólares hay que pagar en dólares y los jueces no pueden decir nada esto evidentemente si va a la justicia la misma va a tener que declarar la inconstitucionalidad de este artículo y permitir volver al viejo sistema de Bélez Alfie si no puedo pagar en dólares puedo pagar en pesos al valor equivalente a la prestación que me había comprometido en dar en la divisa extranjera y el artículo 7166 más o menos dice lo mismo dice en su actual redacción y en la parte pertinente que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada tanto si la moneda tiene curso legal de la República Argentina como si no lo tiene esto evidentemente se va a judicializar llegado el caso y cuando ocurran los problemas económicos que están por venir finalmente tres temitas el régimen de salud fue derogado a la ley 27113 por lo tanto ya no es de interés nacional y estratégico la actividad de laboratorios de producción pública el Estado nuevamente queda relegado en su misión de investigación y desarrollo de productos de salud en cuanto a las farmacias actualmente el régimen decía que la farmacia tenía que estar cargo de un profesional un profesional farmacéutico alguien egresado de la facultad de farmacia bioquímica hoy en día y no podía hacer ninguna actividad o sea si el farmacéutico era a su vez odontólogo podía ser solamente farmacia o podía darse el caso de un farmacéutico que a su vez fuera médico solamente podía hacer farmacia no podía utilizar dependencia de la farmacia para un consultorio médico o si usted era farmacéutico y odontólogo tampoco podía extraer una muela solamente tenía que hacer farmacia bueno todo esto se derogó vale decir que actualmente en una farmacia bajo este régimen se pueden establecer determinadas dependencias y el farmacéutico trabajar junto con un médico y un odontólogo o sea que este gobierno que dice ser prohibida pero en realidad no lo es porque no ha hecho nada para retrotraer la legislación abortista actualmente el aborto es legal ha facilitado las tareas de aborto porque tranquilamente una farmacia puede abrir un par de consultorios y usted hoy en día bajo esta legislación usted puede ir a una farmacia comprar un laxante comprar un medicamento ontológico con receta pero también puede extraerse una muela y también puede hacerse un aborto y finalmente tenemos la ley de deporte que fue modificada la ley 2655 que permite la irrupción de sociedades anónimas deportivas para meter dentro del deporte a las sociedades anónimas que seguramente constituirán en operaciones de blanqueo ya lamentablemente dentro de lo que son actividades deportivas se ha metido el juego lo cual augura que a los irregulares campeonatos que organiza la asociación del fútbol argentino desde 1931 en donde siempre ganan las dos grandes mafias del fútbol argentino también operará también en apuestas tendientes a arreglar resultados deportivos coles en el primer tiempo coles en el segundo tiempo y demás cuestiones de dudosa moral y honestidad esto es básicamente todo lo que tenemos por hoy este es el estado del arte tomemos esto con paciencia yo sé que generalmente cuando me toca hablar en este lindo programa que agradezco a Juan Manuel que nos da este espacio la gente por ahí no queda optimista el otro día estaba hablando con un amigo en la puerta de la catedral pero lo único que puedo transmitirle es esto es lo que hay yo tengo la obligación de decirle mire esto es lo que está no es bueno pero si podemos decir que con perseverancia con resistencia podemos llegar a pasar a la acción ¿no es cierto? es una especie de resistir para reconstruir reasumir su soberanía y reasumirnos como un país que alguna vez fue o por lo menos proyectar un futuro que es promisorio y que está por venir porque reitero una vez más tenemos un país hermoso y otro país hermoso es posible simplemente es resistir y comenzar a tener una actividad proactiva en función de ese noble objetivo nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico los esperamos de Panorama Económico de Panorama Económico